Hoy en Forando Music, Thalía asegura que una de las escenas de la película Sirenita fue inspirada en una de las escenas de su novela Marimar. Al Pacino será padre a sus 83 años. Rau Alejandro saca sonrisas a sus fanáticos imitando a su novia española Rosalía. Y los mejores TikTok de esta semana, solo para reír. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Forando Music. Gracias por acompañarnos. Queremos invitar a todas las personas que no están suscritas en nuestro canal Baúl 5G a que se suscriban. Vamos a realizar un sorteo de 50 dólares en cuanto lleguemos a los mil suscriptores. Y así de fácil van a participar. Esta semana pues les cuento que Rau Alejandro decidió desquitarse de su novia Rosalía. ¿Cómo es esto? Pues hace unas semanas Rosalía decidió hacer un video muy jocoso, muy chistoso para sus fanáticos. En el cual ella mostraba pues vestido como Rau Alejandro, tal cual el cantante. ¿Qué hacía Rau Alejandro durante un día cotidiano? Y ahora pues Rau Alejandro dijo, ahora es mi turno. Además que los fanáticos pedían este video. Es muy chistoso y ha llegado a más de 26 millones de seguidores Rosalía. Vamos a ver Rau Alejandro cuántos views alcanza. Vamos a ver el video de esta parejita. Baby, venga, yo siempre estoy ready. Tú, te tardas 30 horas. Baby, me voy a comprar un coche, ¿ok? Algo sencillo, un Ferrari. Espérate, baby, que me están llamando. Mira, cabrón, ¿qué haces? Qué calor, Acho, qué calor. Voy a trabajar, baby. Corrido el sencet. Corrido el marcado. Dale, papá, dale, papá. Diablo, cabrón, me mataron. Mámano el bicho. Me voy a pagar. Gracias, Dios. Por este pollo frito. Más adoro, más adoro. Diablo, baby, tú tienes un culo gigante. Ese culo tuyo me tiene loco. Aquí no hay arroz con jamonillas. No hay chuletas. No hay tostones. Diablo con chuletas. Baby, venga, yo siempre estoy ready. Tú, te tardas 30 horas. Baby, va a comprar. Buen día, motobabies. Qué hermosa mañana. Es importante lavarse los dientes. Empezar el día bien, fresquecita. Les contaré un poquito. Fuck. O sea, la madre se me ha metido algo en abajo. Bueno. El desayunito que he pedido para mí, para Raúl. Él siempre corre y me tira de donde Raúl. Le doy mucho pesito para que se levante. Y vamos para el gym. La elíptica para las pompis. Toma que toma. Selfies. Joder, tío, ¿qué miras? Privacidad, por favor. Hostia puta. Es que es... Bueno. Seguimos. Ay. Siempre se me olvidó, no sé dónde puse el móvil. Bueno, sigo buscando, buscando el móvil. Perdón. Tengo mis cositas en mi cartera. Una motomami siempre tiene que estar preparada. Me encuentro, ¿dónde está? Aceito de oliva. Sorry. Ups. Lechada bien importantísima. Mis aguacates, mis aguacates. Y una motomami, no le puede faltar la mayonesa. Una segunda, por si acaso. Ups. Si un pillo aparece, le meto en la cara. Ajá. Compré lo que tenía que comprar. Ordenando la casa un poquito. Uy. Una uva. Olé. Ay. Este pelo. Bueno, unas copitas de vino. Vino blanco, que me gusta a mí. Palomitas de maíz. Una por aquí, antes de que empiece. La película. Ay, él es tan guapo, tan emocionado. Siempre me quedo mirando. Ay. A veces me habla y yo no sé qué me dice. Porque es que estoy muy cansada. Me he quedado dormida. Siempre me he quedado dormida en las películas. Sorry. Ups. A veces, cosas que pasan. Bueno, es hora de dormir. La rutina y el skin care es muy importante para la piel. Aquí que tengo esta mascarilla de carbón, que es muy buena para la cara. Te la aplicas toda la noche, hasta en la boca. Todas las pop stars lo hacen. Los dientes limpitos. Es hora de dormir. Ay, ya mi bebé se durmió. Qué bonito. Bueno, me preparo un poquito. Tengo la luz. El móvil. Ay, el móvil. TikTok. Amazon. Facebook. Instagram. TikTok. 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 Ya, madre mía. Madre mía. Son las 5 de la mañana. Hay que dormir. Me desvelo. Bueno. Este ha sido mi día. Esta parejita es muy querida por el público. Así que esperemos que nos sigan mostrando este tipo de videos que muchas veces nos sacan sonrisas. Y, pues, ahora les tengo una pregunta. Me van a responder en comentarios. ¿Qué haría usted si a los 83 años de edad llega su novia de 29 años, jovencita, y le dice, estoy embarazada? Este fue el caso del actor Al Pacino, el cual no podía creer que su novia, pues, estaba embarazada de él y le pidió hacer una prueba de ADN a los dos meses de embarazo. Vamos a ver el desenlace de esta noticia. Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino, es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense que también se ha desempeñado ocasionalmente como guionista, director y productor. Al Pacino le pidió a su novia Nora Alfaya una prueba de ADN para ver si el bebé era suyo. Listo los resultados, la sorpresa más reciente de Al Pacino fue enterarse que volvería a ser papá. Esto lo impactó tanto que le pidió a su novia que por favor se hicieran una prueba de ADN, solo para estar seguro que el bebé era suyo. Pacino es otra prueba de cómo todos podemos esperar lo inesperado, incluso a los 83 años, ya que está a meses de convertirse en padre por cuarta vez y la segunda vez en unos pocos años. Su novia Alfaya, de 29 años, sorprendió a todos al ocultarle la noticia al mundo, hasta hace unos meses cuando Pacino se enteró. Según TMZ, después de haber tenido algunos problemas médicos en el pasado, Pacino pensó que ya no podía tener hijos. Sin embargo, según lo que sucedió después de los resultados de la prueba de ADN, resulta que Al Pacino sí es el padre del bebé. Alfaya, de 29 años, había estado en otras relaciones con grandes figuras, incluidos Mick Jagger y Clint Stewart. Para Fernando Music, Estefania Yeraldine Sánchez. Bueno, pues como podrán darse cuenta, no importa la edad que tengan para ser padres o para ser madres, porque yo recuerdo que cuando estaba embarazada, una señora de 65 años comentaba, no es posible que esté embarazada porque pues no menstruó, pero pues fue su caso, así que pues es mejor que a pesar de la edad que tengamos, nos cuidemos. Y cambiamos de tema, y Thalía asegura que una de las escenas de la película La Sirenita está inspirada en una de las escenas de su telenovela Marimar. Vamos a ver lo que nos cuenta Thalía por medio de una de sus historias. ¡Descarada con cursina! ¡Quieres quitarme a mi marido, ¿verdad? ¡Eh! ¡Pues ahorita vas a saber que a mi marido no me lo quitan! ¡Nadie! ¡Nadie me oye! ¡Pero qué haces, Marimar! ¡Te has vuelto loca! ¡Ah! 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 Por parte de la mexicana, pues no hay ningún enojo. Ella solamente quería mostrarle a sus seguidores lo familiar que se le hizo estas escenas, pues, de La Sirenita con Marimar. Y además, es muy buena haciéndose publicidad. Siempre sale en sus redes sociales mostrando, pues, cualquier tipo de tema para ella, pues, hacerse un buen marketing. Ella sabe cómo hacerlo. Y ahora, pues, cambiamos de tema y les tengo una recomendación para todas las personas que viven en Los Ángeles, California, y quieren lucir un cuerpo fit. Charly's Gym. Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charly's Gym. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total. 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charly's Gym tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto que ojo. Charly's Gym. Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook. Hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Ya lo saben, amigos, si ustedes están en Los Ángeles, California, Charly's Gym Personal Training los puede ayudar, pues, para que tengan un cuerpazo. Y también pueden encontrarlo en su canal de YouTube como Charly's Gym. Y ahora pasamos a ver los mejores TikTok de esta semana. Muy buenas tardes, hablan con el empresario Ferrer. Soy el dueño de la funeraria, hasta aquí llegué. 1,66 de largo. ¿Cómo quiere el cajón? ¿Que quede justico o que quede un espacio? ¿Que quede espacio para meter la botella? ¿Desde cuándo usted tiene esa tos? Tengo de un mes para acá. Ven para tomarle la medida enseguida. De esa tosecita hace un mes porque usted está listo. Mira, como puedes observar, esta es una muestra de los cajones que vendemos. Este cajón viene con colchoneta ortopédica. Viene con vidrio por alizado. Y usted, que es más grueso, tenemos cajones oversize. Y esta partecita del cajón siempre la dejamos abierta. Ya si ustedes quieren pedir un domicilio. Muy buenas tardes, hablan con el empresario Ferrer. Soy el dueño de la funeraria, hasta aquí llegué. ¿Cómo que hasta aquí llegué? ¿Cómo se llama la funeraria? Yo les vengo a ofrecer mis servicios fúnebres. Porque yo veo a ustedes unos clientes potenciales. ¿Pero potenciales en qué sentido? Porque ya no vamos a morir. Estas promociones son para morirse. Uno tiene que asegurar sus cajones. Mira, aquí tenemos cajones con Wi-Fi, cajones con Bluetooth, cajones con calefacción. Lo hacemos a su medida. ¿Pero cómo nosotros vamos a asegurar la muerte de nosotros adelantada? Apagar la adelantada. Después de muerto, ¿para qué va el Wi-Fi? ¿Qué va a hacer con Wi-Fi si está muerto? Claro, para comunicarse con los vecinos de al lado. ¿Y los vecinos no escuchan? Uno sesenta y seis de largo. ¿Cómo quiere el cajón? ¿Que quede justico o que quede un espacio? ¿Que quede espacio para meter la botella? ¿Usted qué toma? Tres en Naki. Tres en Naki. Esa mide como 20 centímetros. ¿Ese cajón se lo podemos dejar en cuánto? Así con el descuento, porque vamos a entrar al día del padre. Se lo podemos dejar en 250. 250 mil pesos. Eso está muy caro. Yo se lo dejo en 150 mil pesos, pero el cajón va a ser más pequeño. O sea, hay que desprezarle a usted. Ponle el chulito ahí, desprezar. Disculpe, señor. Le dejamos las alitas. Será desprezar lo de aquí, ve. Le dejo las alitas y los contramurlos. Me quedaría el tronquito. Esto lo podemos hacer carne molida. Lo más importante es que si usted se muere este mes, comienza a pagar el otro mes. O sea, como quien dice, muérase en mayo y pague en junio. Aproveche estas promociones. ¿Desde cuándo usted tiene esa tos? Tengo de un mes para acá. Esto está listo. Ahí hay potencial. Vea, ven para tomarle las medidas enseguida. De esa tosecita hace un mes porque usted está listo. Vea, este mide un metro setenta. Esa tos, pon ahí que la tiene hace un mes. O sea, entonces, mira, usted no llega hasta el 30 para que me pague el cajón el 15. Esto lo veo como muy difícil porque no tengo esa plata. Esto, si usted toca licuarlo y le echamos en una caja de higoporros. Lo más importante es que también pueden trabajar con nosotros. Pueden trajer referidos. Se van a ganar el 20% por cada referido positivo. Y esto no es pirámide. ¿Cuántos referidos usted me puede traerme? Le puedo traerte cinco o seis. Cinco muñecos. Y lo más importante es que tenemos dos planes. Uno básico y uno premium. El básico es el sencillo, el que todo el mundo conoce. Eso lo vamos a repartir tinto. Pero eso sí, sin azúcar. Y el premium le hacemos un muertorochover. Algo muy importante. Barra libre. Eso lo va a disfrutar que esté vivo. La idea es morirse contento. Mira, como puedes observar, esta es una muestra de los cajones que vendemos. Este cajón viene con colchoneta ortopédica. Viene con vidrio poralizado. Este cajón es especial, es el que más vendemos. Ya que tiene un boce. Mire los botones aquí, ve. Y usted, que es más grueso, tenemos cajones oversize. Y esta partecita del cajón siempre la dejamos abierta. Ya si ustedes quieren pedir un domicilio. Y ojo, la administración del cementerio mensual cuesta 200 mil pesos. Eso no lo cubrimos nosotros. No se pueden atrasar en la administración. Porque si no, sus familiares no pueden entrar y tienen que dejar los vehículos afuera. Anota ahí, ve. Vamos a enterrar donde están los ñequeros. ¿Quién dice yo por este cajón? Tenemos nuestros primeros clientes. A la una, por favor. Tienen bastante fama los chucitos. Se ven hasta sabrosos. Muchísimas gracias. ¡Alfredo! Buena, buena. Oye, me acaban de comentar que acabas de inaugurar un nuevo negocio. Cuéntanos. Sí, claro. Un negocio de chuzo. La verdad, tenía un gran emprendimiento en mente. Y hoy el día de hoy es la gran inauguración de mi puesto de chuzo. Gracias a esa receta secreta, Alfredo ha tenido un reconocimiento internacional exuberante. Eso fue gracias. Desde que puse yo este punto aquí, que ya llevo más de cinco meses aquí trabajando. Pero no había podido hacer la inauguración. Entonces quise recoger a todos mis amigos para hacer la inauguración hoy. Y invitar a todo el pueblo de Castagenero que venga por sus chuzos gratis. Señora, venga. Chuzos gratis. ¡Chuzos gratis! Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo usted va a inaugurar un negocio con una de usted, señor? ¿Usted no respeta? Me da mucha pena, pero este negocio no es de usted. Te voy a dar una oportunidad a ti. Pero tú estás despedido. Te vas. No, no, no. Te me vas. Oye, ¿cómo usted va a despedir al hijo mío? Buena. Buena. ¿Qué precio tienen los chuzos? Me regala uno, por favor. Me dice que son buenos. Tienen bastante fama los chuzitos. Se ven hasta sabrosos. Pruebelo, pruebelo y se dará cuenta que es lo mejor. Me le echa picantico, por favor. Muchísimas gracias. ¿Hace cuánto se ponen aquí? Trabajemos tiempo ya de estar aquí en este negocio, gracias a Dios. Multifacético, emprendedor. Aún no sabemos cuál es el destino de Alfredo Redes. Pero vengan, que han montado un nuevo emprendimiento. ¡Alfredo! Buena, buena. Oye, me acaban de comentar que acabas de inaugurar un nuevo negocio, cuéntanos. Sí, claro, un negocio de chuzos, la verdad, va a tener un gran emprendimiento en mente y hoy el día de hoy es la gran inauguración de mi puesto de chuzos. ¡Eso! Cuéntanos, ¿qué te inspiró a hacer estos deliciosos chuzos y su receta secreta? La gastronomía que tenemos en la ciudad de Cartagena, hacía falta unos buenos chuzos. Entonces, con la receta que me dio mi padre, pudimos transformar unos chuzos súper deliciosos. Normalmente, el estigma en estas regiones es que estos chuzos son de perro. ¿Qué nos comentas de eso? Lo que pasa es que aquí sí vendían de perro, pero ya no. Gracias a Dios, yo transformé eso a carne de vaca, de calidad de 1.1. Cuéntanos. Perdona, perdón, una pregunta. ¿Y cuál es esta? ¿Y qué chuzos de perro? Eso es una falta de respeto. Claro que es una falta de respeto. Primero que esto va a ser el negocio, no es de usted. ¿De quién es? ¿El negocio es de Alfredo? Lo hay inaugurado. Mira, con solo decirle que yo le puse el nombre, el chuzín, se lo hice yo con témpera, mira a ver. Sí. El chuzín. El chuzín, señor, sí, el chuzín. Ese letrero se lo hizo mi mamá. Señor, ¿cómo usted va a decir que ese negocio es de usted? Señor, con todo respeto. El negocio es un buen levantado con el sudor de mi frente, con mi sacrificio. Usted me hace para y me respeta mi negocio. Eso no es de usted. Usted no tiene ni 24 horas que lo contraté. Y ya está con la falta de respeto con su patrón. Yo no trabajo con usted. Este negocio es mío, mío propio. Este hijo es mío. Gracias a esa receta secreta, Alfredo ha tenido un reconocimiento internacional exuberante. Eso fue gracias. Desde que puse yo este punto aquí, que ya llevo más de cinco meses aquí trabajando, pero no había podido hacer la inauguración. Entonces quise recoger a todos mis amigos para hacer la inauguración hoy e invitar a todo el pueblo castagenero que venga por sus chuzos gratis. Señora, venga, chuzos gratis. ¡Chuzos gratis! Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo usted va a inaugurar un negocio con uno de usted, señor? ¿Usted no respeta? Me da mucha pena, pero este negocio no es de usted. Te voy a dar una oportunidad a ti, pero tú estás despedido. Te vas. No, no, no. Te me vas. Oye, ¿cómo usted va a despedir al hijo mío? Si así le daña el negocio. Lo que necesitamos son nuevos emprendedores como yo. Entonces ya gracias a Dios se viene una gran franquicia. Ya tengo mi primer puesto, la cual se viene en cinco puestos más alrededor de la ciudad de Cartagena. Y también estoy muy alegre porque yo soñé mucho con este negocio. Yo soñé con tener un negocio de esta magnitud. Ante las cámaras quiero decir que estás despedida. No. ¿Cómo usted va a despedirme de mi propio negocio? Mira, usted mañana venga por su liquidación. Este es Sonic inaugurando. No, no, no. Vinimos a inaugurarnos. Vinimos a inaugurarnos. Bueno, ya. ¡Eh, eh, eh! ¡Afredo! 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 ¡Quiero inaugurar mi negocio que me costó mucho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lleva! 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 Muchas gracias amigos por disfrutar con nosotros para Andu Music. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Baúl 5G para que participes en el sorteo de los 50 dólares. ¡Nos vemos la siguiente semana! For Andu Music es auspiciado por el libro La Niña Gerard. It's Charlie's Team Personal Training Only.